Todo sobre Villapinzón. Historia, leyendas, economía, cultura, gastronomía y mucho más. Y hoy estamos en un capítulo más de Todo sobre Villapinzón. Muchas gracias, bien, un placer tenerlo aquí en mi casa. ¿Quién es Ramiro García? A ver, yo soy del municipio de Villapinzón, actualmente tengo 52 años. Nací un 3 de diciembre de 1970 en el municipio de Chocontá. Hijo de Telvina López, mi mamá, y Antonio García Romero. Mi familia la constituye cuatro hermanos. El mayor de ellos es José Ignacio García, él es sacerdote. Después está Gloria García, Nelson y yo, que soy el menor de los hermanos. Me críe aquí en la vereda mejor de Sonza, municipio de Villapinzón. Actualmente, pues, soy casado. Mi esposa se llama Hilda Casallas, tengo cuatro hijos. Sus nombres, Sergio, Sebastián, Andrés y María Alejandra. ¿En qué colegio? En los colegios, primero, pues, en la primaria, en la escuela que llamábamos en ese entonces, escuela anexa a la normal. Posteriormente, el bachillerato lo hice en el Colegio Cooperativo Próspero Pinzón. Allí terminé en el año 1988 mi bachillerato. ¿Cómo era Ramiro en el colegio? Siempre fui, desde niño, no sé por qué razón, siempre yo era algo tímido. Posteriormente, yo estuve aquí como unos dos años antes de irme para Bogotá. Trabajé por ahí, bueno, son cosas generales. Alguna vez tuve, inclusive, un trabajo en el banco, en la caja agraria que era en ese momento, por allá, llevando al tema de ir a revisar cultivos, de que si las inversiones que la gente decía en su momento, cuando solicitaba los créditos, iba a hacer. Entonces, habría que ir a revisar. Pero, bueno, fue un momento de, fue corto, eso fue como unos cuatro meses nomás. Me resuelvo a trabajar, inclusive, en las curtiembres, en el towling, era una gilmarsanza llamada a esa empresa. Me conseguí un trabajo en Bogotá, en la rama judicial, donde tiene que ver con el Consejo Superior de la Judicatura, que son las direcciones seccionales de administración judicial, las que tienen que ver con toda la parte de administración de los juzgados, de tribunales. Y yo ingresé allí, en su momento era como, pues, auxiliar administrativo, hasta ahora empezando, y fue allí cuando yo empecé ya, entonces, a estudiar Derecho, en la Universidad Católica de Colombia. ¿Qué fue lo que más lo motivó para estudiar Derecho? Entonces, como que me empezó a inquietar y ver que, pues, era como, como, chévere esa carrera, una carrera, pues, interesante. Entonces, me opté por, por ella, porque realmente uno, cuando yo salí del bachillerato aquí, pues, uno no tenía mayores, no había como esa formación de decir o inclinarse uno sobre, sobre una carrera específica. Empecé a estudiar, pero en nocturno, en la noche, ¿no? Sí. No fue en el día. No, en segundo semestre ya, pues, yo estaba ya de novio con Hilda, pensé, ya me casé, entonces las cosas cambiaron, o sea, ya todo, rontónamente, eso, pues, eso ya, ya inicio, estaba en segundo semestre y casándome. Afortunadamente, pues, mi esposa, pues, siempre me apoyó, dijo, no, usted tiene que seguir estudiando porque hay que, pues, a día de adelante, no, no. ¿Cuándo usted decide lanzarse a la alcaldía municipal? Cuando, pues, ya terminó mi carrera como, como abogado, sí, en Derecho, se estaba hablando en Villapinzón que iban a elegir personero municipal. Entonces, yo dije, pero, pues, yo puedo hacerlo, yo puedo presentar mi hoja de vida, pues, inicié el proceso, pues, hablar con los concejales para que me elijan como personero en ese momento. Sí, 1998, fue cuando ya, pues, me eligieron personero. Fue tres años me eligieron y ya ahí empecé, pues, de alguna forma, empezar al gusto por el tema social, por la gente, por hacer cosas. Entonces, ahí la inquietud de, ya de participar en el gobierno municipal, porque, inclusive, cuando, pues, de, yo terminé la personería, duré, pues, litigando un año afuera, porque no, yo regresé ahí nuevamente a la administración como secretario de gobierno de Rodolfo. 2001, 2002, 2003. Entonces, ese impulso que le empieza a dar a uno anteriormente esa energía, uno, pues, uno siente esas ganas de decir, yo quiero también ser al alcalde, y ahí fue cuando empecé a pensar que, a presentarme y ser alcalde. No, no simplemente quedarme en el tema de que quiero, pero tenía que hacer el ejercicio, lanzarme. Y, pues, entonces, ya en el año 2006, sí, mi lema, como tal, en su momento se llamó Villapinzón, oportunidad para todos. Me estuve escribiendo, no recuerdo si fue el 6 o el 7 de agosto. Corazón de Dios, ve a ganar. O sea, tenía esa mentalidad, sí. Diga, vaya, no sé, pero a mí todo lo se me está dando, simplemente... ¿Qué pasó el día que a su merced le dieron la buena noticia? ¿Qué había ganado? Yo vivía en Villapinzón, ahí en el casco urbano, en Villapinzón. Sí, el coliseo, donde se realizaron ese día las elecciones. Ese día las elecciones, recuerdo que llovió, no, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estaba sin voz, porque, pues, por la lluvia, por todo lo... Pero, bueno, ya cuando elaboraron los resultados, me acuerdo que me llamó en ese momento, alguien me llamó, porque uno llamaba, oiga, los que estaban adentro haciendo allá, como testigos que tenía uno, ¿cómo va eso? No, todavía no se sabe. Pero resultó llamando a una señora, puedo saber, de un señor Álvaro Forero de... Y ella estaba del coliseo esa vez, y fue la que me llamó. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Ya tú ganaste, me dijo. ¿Cómo así que yo gané? Dice, sí, porque yo le dijo así la señora. Pero yo lo tomé con una tranquilidad. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Ya gané, ya. ¿Qué voy a hacer? Entonces, esa fue como... Y después de eso, cuando empezó a llegar la noticia de todos los amigos ahí cercanos que estaban, porque habían poquitos en el apartamento, entonces... Pero él y otra, otra persona. Entonces, casi que me tocó, fue ponerme a calmar a los que estaban alrededor mío, decirles tranquilo, así ya, usted no está, no tiene, no da alegría que ganó. Sí, ya, pues sí, ya, ya, afortunadamente ganamos todo, pero estaba yo como tranquilo, como pasmado, como, como, del mismo cansancio, como que, pues sí, ya, sí ganamos, afortunadamente. En una casa de, creo que de Marta Moreno, ahí, de la familia, que hay un espacio grande, y se hizo ahí una reunión. Ah, sí, yo recuerdo mucho. Es una reunión ahí, pues, de casi que agradecimiento a la gente que asistió allí, y... ¿Cómo fue ese primer día cuando se posicionó como alcalde? Pues, eso fue, yo me posicioné el primero de enero. Se hizo una celebración eucarística, una misa. Ya los actos de posesión se fueron en el parque, casi a las once y media, doce del día. Así se presentó, pues, el gabinete con el que iba a trabajar, o las personas que me iban a colaborar en las diferentes secretarías. El consejo también sesionó, porque, pues, había que elegir la junta directiva, el 2 de enero sin trabajarse por el municipio, ¿no? Todo lo que era el plan de trabajo, el plan de gobierno, empezar a ejecutarlo ya, porque eso era contra el tiempo. Proyectos como la creación de un nuevo colegio, que, pues, se llama Luis Antonio Escobarra, que era hacerlo, o sea, construirlo en documentos, en todo, en estructura como tal, y sobre todo los alumnos, los profesores, todo eso, que era lo que había que arrancar con el colegio. El colegio tenía que formarse, hacerse una formación técnica. Fue rápido hacerlo, porque ya las inscripciones eran, cuando yo me posicioné, eran 15, 20 días, tenía que arrancar el colegio. Una parte de la sede del colegio, pues, arrancó ahí donde era antiguamente el colegio cooperativo, en la esquina de, al frente de la emisora. Empecé a ver con bachillerato, grados, oh, no, sexto, séptimo y octavo, de una vez arrancamos a recibir inscripciones. Pues, pues, había que sustentarlo muy bien, ¿por qué teníamos? ¿Por qué el departamento tenía que darnos otro colegio, hacer o crear otro colegio en el municipio? Porque, pues, había que fundamentarlo en la necesidad. Solo tenía una institución de la carácter pedagógico, y solo, y el municipio tenía una vocación agrícola, y tenía otras vocaciones, y que había que orientar la educación hacia allá. Un poco técnica. En cuanto a desafíos, aparte del colegio, ¿qué otro desafío tuvo? Pues, desafíos, fue el plan maestro de acueducto de alcantarillado del municipio. A mí me tocó un momento difícil, uno de los más difíciles que haya habido, que fue la ola invernal del año 2010 y 2011, donde hubo la inundación del municipio, bueno, acabó con todos los caminos de las veredas. Eso fue una cosa atroz, durísimo. O sea, que decía uno, habían veredas totalmente incomunicadas, había... El plan maestro de acueducto de alcantarillado básicamente estaba constituido, o estaba constituido, en cuanto a sus redes de alcantarillado, redes de acueducto, y las mismas plantas de tratamiento del acueducto, redes de aducción, desde donde viene el agua, hasta la planta de tratamiento, el agua viene, pues, en tubería desde arriba, el nacimiento, por allá la quebrada, las arenas, esos lejos. Y, pues, todas esas redes estaban obsoletas, eran viejas, rotas, se rompían. Pues, con lo mismo la ola invernal, pues, estaba dañando todo, se corría la tierra, rompía. Bueno, eso era un desastre. Todo eso había que cambiar, sobre todo las redes de alcantarillado de acueducto. En el municipio no existía una red donde fuera parte de la red de aguas lluvias o la red de aguas negras. Entonces, eso tiene que estar independiente. La intervención de hacer esas obras, pues, tiene que ir completo con el tema de arreglo de las vías. O sea, pues, en ese momento cuando se vieron, era, pues, imagínese hacer, trazar una tubería de... Eso fue un primer momento donde, pues, había que convencer al consejo porque el consejo tenía que autorizar. Bueno, afortunadamente, porque eso también fue una discusión grande y, pues, donde el consejo afortunadamente aprobó eso, se pudieron dejar esos recursos que los cogiera el departamento a un gran fondo común y poder... Ah, con esos recursos, pues, había que contratar la... El departamento yo contrataba lo que era la empresa que iba a hacer todo el tema de diseños y la planeación. Todos los, digamos, los proyectos. Y eso, pues, requiere... Eso no era un proyecto... Eso eran cosas... Uno, cuando iba a mirar, dice, ¿qué es lo de Villapinzón? Cuando iba a preguntar del proyecto, ¿en qué va? Entonces, le mostraban a uno como algunas diez carpetas, unos folios, así que... Los planos, que no sé qué, que lo otro... Todos los estudios. Una cosa loca así. Uno decía, y todo eso, sí, eso que demandaba y que ahí... Y ya aquí, ya empezó la ola invernal del 2010-2011, cuando empieza a colapsar todo el acueducto, la tubería se reventaba arriba en el nacimiento, en la red de aducción que llamamos desde el nacimiento del agua, donde se recoge el agua, desde la quebrada de las arenas hasta la planta de tratamiento. Habían unas fallas enormes que la tierra se corría por el invierno y rompía la tubería. Pues eso... A mí me tocó ese colapso, el colapso del acueducto de Alcantarillado llegó en ese momento. Tal fue el punto que se colapsó el paso del acueducto en la autopista norte, en la autopista. En la mitad de la vida se reventó. ¿En la mitad de la vida? Sí, porque pasó. Se reventó una noche cuando había esa lluvia, se reventó la tubería. Nos quedamos todo el municipio sin agua como unas dos semanas, tres semanas. Y entonces, ¿qué haga? Pues con carrotanques llévele agua a la gente. Sí, yo recuerdo eso. Sí, pero ¿y cómo hacemos para ahora para arreglar en toda la mitad de la autopista? Hasta esas cosas pasaron. Pues, vaya el departamento, corra por allá, busque a ver. Es que afortunadamente tenían un plan de mitigación para todas esas situaciones graves que habían. Entonces, tenía una empresa donde enviaron un equipo para pasar por debajo de la carretera sin necesidad de romper. Entonces, profundo, casi que es un llamado un topo. Y por ahí pasaron una tubería grande y meterle camisar y todo eso. Pero eso tenía cuatro años trabajando en ese plan de acueducta catarriciado y pues no alcanzó el tiempo para ejecutar ya hacer los recursos. Y se empezó ya en la administración siguiente. Pero todo lo quedó contratado de mi administración, quedó todo programado, como les digo, la intervención de cambio de redes de acueducto, redes de alcantarillado, aguas negras, pluvial. Y lo más importante del tema de acueducto desde las redes, desde el nacimiento de la red de aducción o de la bocatoma, que como conocemos hasta la planta de tratamiento y la planta de tratamiento ya para las redes de distribución en el municipio. Todo eso, se cambió toda esa tubería gracias a ese proyecto de Plan Maestro de Acueducto de Acueducto de Acueducto de Acueducto, que por muchos años se soñó y pues afortunadamente en mi administración lo pudimos sacar adelante de eso. Que no logré yo estar en el momento cuando se ejecutaron las obras porque ya había terminado la administración, pero dejamos todos los recursos y todos los contratos hechos e inclusive eso pues ayudó a mejorar el municipio pues imagínense un ciento por ciento. Listo, don Ramiro. Entonces, hay una partecita que fue la tragedia, todo el tema de la ola invernal. ¿Cómo fue ese momento? Su merced... La ola invernal arrancó fue en el año 2010. Recuerdo yo que ocurrieron unos hechos, pues empezaron a ocurrir unos deslizamientos en ciertas partes del municipio, pero bueno, a partir de eso pues obviamente era solicitar recursos del departamento, afortunadamente en su momento el gobernador nos apoyó con maquinaria, con volquetas, que tuvimos aquí con el 13 de mayo, recuerdo ese día, de la inundación, del desbordamiento del río Bogotá donde pues varias familias se vieron afectadas, el mismo municipio ahí donde guardaba la maquinaria varios equipos se dañaron, el centro cultural que... donde ya estaba instalado los computadores, la biblioteca que yo había... que inclusive entre los... hacía unos días habíamos hecho la dotación de esos temas como con computadores, con la biblioteca, volver a hacer gestión para recuperar y traer todos los equipos, la biblioteca, porque una parte se pudo recuperar, pues ya no todo, pero... pero sí en su gran mayoría se... se pudo recuperar y volver a que nos donaran los libros, bueno, todo eso porque pues era una... un gran material que se tenía ahí. Con todas pues esas personas damnificadas que quedaron aquí sobre el barrio El Carmen y aguas abajo de aquí del río Bogotá, pues reubicar la gente en el Coliseo, pues allí era un sitio seguro, allí nos tocó reubicar la gente. Entonces ese plan de mitigación, inclusive también en esa ola invernal hubo varias viviendas afectadas a nivel rural en San Pablo, inclusive una de las personas que resultó afectada era un mismo trabajador de la alcaldía que era pues don Efraín Norjuela que la casa... estaba en la casa una noche ese 13 de mayo se cayó, se les cayó la casa, quedó del piso como si hubiera habido esa noche un gran terremoto aquí en Villapinzón pero que causó unos estragos de enormes proporciones de salida y por ahí en Moconcito se cayeron dos casas también esa noche. Bueno, Ramiro, pasamos a otro tema y me gustaría saber cuáles fueron sus obras durante su periodo como alcalde municipal. Desde el primer día que llegué a la alcaldía nos enfocamos en hacer pues trabajar por el municipio y muchas necesidades que tenía. La construcción como tal, la formación como tal del Colegio Luis Antonio Escobar tanto en la parte como institución misma legal como en la parte de infraestructura de obras así puntuales hicimos cuatro hogares para niños en las veredas en la vereda de San Pablo de Chihualá, Casa Blanca y hay otra que son cuatro hogares que se hicieron en San Pablo, Chihualá, en el casco urbano también se hizo un hogar para los niños de primera infancia. En la vereda de Guanguita que llamaban el Partenona y en la escuela de Guanguita abajo la terminación de esa obra que en algún momento había iniciado el Fabio Sánchez es una obra que estaba ahí tirada imagínense una infraestructura que es un palacio una veña muy bonita se puso en funcionamiento como un salón comunal como una obra pues para el beneficio de la comunidad a nivel de urbano también sacamos adelante lo que fue la reubicación o el funcionamiento como tal del centro de despachos o el terminal de transporte se hizo el puente vehicular de la calle Quinta entre que une las carreras sexta con la carrera séptima aquí en el puente que comúnmente conocemos desde el puente del finado Pastor Sosa a una de las obras grandes que en el tema de educación que se hizo por Villapinzón fue acercar al Sena al municipio recuerdo tanto yo que se hicieron las obras aquí en el centro donde es el puesto de salud pavimentación de la vía al enguazaque una parte que se había dañado entre el ferrocarril y la eso es como casi la carrera el 20 de julio 20 de julio esa vía se hicieron unas placabuellas subiendo para la vereda de Quincha abajo yendo para San Pedro allí se hicieron unas obras se pavimentó una parte de la vía que va para para Peñazanabria eso casi fueron 500 metros arreglo de de las escuelas de salones bueno pues es como en general lo que de pronto una administración debe hacer en obras pues de pronto en el tema de dotación la misma dotación del centro lúdico porque el centro lúdico pues cuando yo llegué pues eso simplemente era el centro lúdico las paredes todo eso se dotó que en su momento con la biblioteca computadores el mismo internet que empezó a funcionar para los muchachos socialmente pues a nivel del desarrollo por ejemplo social en las veredas a atención de la primera infancia que se llevaban había unos programas bonitos de atención de los de niños recién nacidos de madres lactantes se hacía seguimiento bueno creo que pues en esos programas no sé si aún creo que continúan aún ahora pero era una atención integral pues a la familia nosotros hacíamos un programa especial que era abriendo campo teníamos que una vez al mes salíamos a una vereda donde integramos a la comunidad nosotros como administración íbamos allá atendíamos la gente ayudaba ese día pues había que hacer una labor una obra en la escuela pues todos digamos un ejemplo pintarla el salón pintar la escuela hacíamos la jornada de vacunación de animales o para los dentro lo que son las mascotas los perritos y los gaticos en ese día todo entonces se concentraba en la escuela todo toda la la funcionalidad de la administración municipal y pues se era buscando el acercamiento con la comunidad para que pues de alguna forma aquellos que no podían llegar a o no lo encontraran a uno que irían a hablar con uno en el municipio pues fuera ese espacio se abriera ese espacio para estar cerca de la comunidad con la población rural en el nacimiento del río Bogotá se hizo todo el cercado del nacimiento del río Bogotá se cambió la cerca pues para proteger esa zona de páramo allá sobre todo el nacimiento se hicieron unos senderos en su momento la pues la carrera realmente también fue un apoyo grandísimo porque ella nos ayudó con varios recursos entre eso pues estaba la de la general los senderos allá aquí se hicieron unos se lograron conseguir unos recursos porque también las bancadas de los ríos cuando en la ola invernal del río Bogotá aquí por la carrera quinta con cesta ahí en el puente que llamamos de los zorros de la carrera quinta ahí se consiguieron los recursos para hacer ese ese muro de contención otro muro fue arriba yendo para quincha sobre el casi sobre la quebrada que la carrera también dio esos recursos porque también estaba dañando la estaba sacavando la la vía que va para quincha se iban a quedar sin vía usted como con su experiencia como exalcalde que consejo le daría a un joven que quiera participar en en política que de pronto desee ser alcalde como joven pues sea lo que sea tenemos que fijar unas metas en su vida hay que soñar porque el que sueña pues llega allá porque tener un horizonte de decir qué quiero yo llegar a hacer en mi vida cuando pues sea adulto porque si uno no construye eso pues simplemente va a esperar a que el día al día ver que a dónde lo lleva como que dice a dónde lo lleva la corriente lo va mandando para acá o para allá pero hay que tener unas metas claras para poder llegar allá que entre todos debemos construirla y más un joven pues pensando decir yo quisiera soñar que en mis municipios en el futuro existieran tales cosas síguenos en nuestras redes deja tu comentario dale like y comparte hasta el siguiente video